Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. La comunicadora Gaby de Sangles estalló en contra del gobierno y el presidente Luis Abinader por los pacientes de medicamentos de alto costo y dijo que con hambre nadie le importa la corrupción, refiriéndose a uno de los principales temas que trata el primer mandatario. A nivel de detalles, debido a esas incautaciones, el precio de esos pacientes se han hasta duplicado y todo eso ha creado distorsión. Tómese muchas fotos porque la cosa está fea y yo no lo veo usted repitiendo esta labor. Así lo dijo la presentadora en una intervención en el programa donde elabora Esto No Es Radio. Recientemente, pacientes se quejaron por el desabestecimiento en el programa de ayudas médicas y alto costo del Ministerio de Salud Pública, luego de que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informara que esa dirección contará con un comité gestor. La razón detrás de la creación del comité es agilizar y fortalecer las operaciones de la dirección buscando calidad y eficacia, así como la transparencia en la compra de los medicamentos. Cuando yo trabajaba de gerente en distintos restaurantes en República Dominicana, me topé con ciertos restaurantes donde la propina, el 10%, no se le repartía en su totalidad a los trabajadores, que por ley debería ser así, el 10% de propina es para los trabajadores. Y dentro del mundo gastronómico, los camareros para poder ajustarse a esa dinámica de ser agredidos monetariamente, a sabiendas, ellos buscaban la manera de robarle al cliente. O los que eran serios, los que no hacían las cosas malas dentro de la empresa, era abuchado, le hacían bullying, lo ofendían porque él lo robaba, no le robaba a la empresa y tampoco le robaba a los clientes. Porque pongo este ejemplo para ponerlo en contexto. Esta muchacha, Gaby, dice que cuando se pasa hambre no importa la corrupción. Cuando se pasa hambre es por parte de la corrupción, porque el pastel se le reparte al que siempre tiene y al que no tiene se le da la migaja. Cuando hay corrupción y tú vas a un hospital que tú te estás muriendo y tú tienes que pagar 100 mil pesos para que te puedan recibir, hay una corrupción de por medio. Porque, por ejemplo, en Sedimar, un hospital que es semi público y privado, ¿no? Que es para ayudar al dominicano, para eso se hizo ese proyecto. Tú tienes que gastar mucho dinero para que te atiendan ahí en Sedimar. Y cuando tú sales de ese hospital, sales endeudado completamente. Endeudado, porque hay manos corruptas que hay que mojarle las manos. El hambre no es el problema. Es la falta de educación que hace a la población permisiva y participativa dentro de la corrupción. Nos volvemos permisivos, tanto que mira como esta muchacha que trabaja en unos medios de comunicación, habla de esa manera. ¿Qué me importa que me roben si yo tengo hambre? Pero tienes hambre porque es parte de la corrupción. Porque lo que se factura en un país y no es repartido de una manera justa, eso es parte de la corrupción, Gaby de Sández. Eso es parte de las precariedades. ¿O me vas a decir que antes de este gobierno había medicina y comida? Y déjame decirte algo para que no confunda el populacho. Ahí está Poppy hablando. Yo sé lo que es hambre. Yo sé lo que pasa a precariedades. Yo conozco muy bien la historia de mi país. De cabo a rabo. Y sé la situación económica monopolizada que está pasando en la República Dominicana. Por eso no avanza. Porque nosotros mismos, los dominicanos, somos permisivos con las cosas malas. Y somos participativos. Entonces es una bola que se va acumulando, una avalancha de situaciones que se va acumulando, que el que más sufre es el que está más abajo. El que recibe las migajas es el que más sufre. Por eso hay fuga de cerebros. En este caso yo estoy buscando la manera de irme de mi país. Porque nos sentimos como pez fuera del agua. Porque la gente no entiende que ser permisivos, ser participativos y ser selectivos ante la justicia nos hace parte, nos hace parte del problema. Y vuelvo y repito, he tenido hambre, he tenido precariedades y nunca he sido jodidamente estúpida para decir que cuando yo tengo hambre, ¿qué me importa la corrupción? Al contrario, como mi cerebro ha sido alimentado por una buena educación, por una buena lectura, por preocuparme por mi futuro, no soy permisiva con la corrupción. No me siento en una silla a decir que porque tengo hambre, soy permisiva, participativa y selectiva ante la justicia cuando mi estómago está vacío.